Renfe pondrá en servicio un nuevo tren de media distancia de última generación entre Salamanca y Zaragoza a partir del 29 de abril. El nuevo tren ofrece 181 plazas, una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida. El convoy podrá alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Los horarios del tren no varían respecto a los del servicio actual, por lo que el convoy sale de la estación de Salamanca a las 6 y 40 de la mañana y llega a la capital Maña a las 12.30. En sentido contrario, el tren parte de Zaragoza a las 14.20 y tiene su llegada a la capital Charra a las 20.06.